¿Puedo explicar un poco de eso? Comenzar a descuartizar un niño como se descuartiza un pollo en el vientre de la mamá, es un asesinato, es un pecado mortal, si la mujer se arrepiente, Dios le perdona, para eso dejó el sacramento de la confesión, a quien usted le perdona los pecados, le quedarán perdonados, y a quien no se le perdona, le quedarán sin perdonar, sí, como sacerdote de la misericordia, debo decirle a todas las mujeres que han abortado, que ese peso está encima, y ustedes se convirtieron en llorona, porque ese niño siempre va a llorar en su vientre, siempre en el vientre suyo, estará el eco, el llanto de ese niño, y usted será una llorona toda la vida, el llanto de ese niño cuando lo estaban descuartizando, quedará en su vientre, y por eso la mujer que aborta, le dicen que es una llorona, porque el eco, el llanto del niño, queda adentro, y siempre, está allí, pero sepa, que Dios, si estás arrepentido y le pide perdón, Él no te lo niega, te da el perdón, y calma ese llanto de ese niño en su vientre, es decir, deja de ser una llorona, porque Dios no quiere la muerte del pecador, porque Dios vino no por lo justo, vino por los pecadores, invito a todas las mujeres que han abortado, y no se han confesado, que se confiese, y si ya se confesaron, bueno, ya Dios le perdonó, si estaba arrepentida, invito a los novios que hicieron abortar a su novia, a que se confiese, porque ustedes también son cómplices, invito a los doctores que practicaron ese asesinato, a que se conviertan antes de morir, porque están asesinando, matando, y ustedes juraron dar vida, no quitar vida, invito a los, a las enfermeras y a los enfermeros que apoyan el aborto, a que se confiesen también, debe confesarse, el doctor que practicó el aborto, la enfermera que colaboró, el novio que ayudó, o que apoyó, el papá de la muchacha que pagó el aborto, la mamá que se cayó la boca y no dijo nada, y ella que lo permitió, debe confesarse, y también debe confesarse la amiga que la aconsejó abortar. Todos son cómplices del asesinato, y todos son culpables, pero Dios le brinda la misericordia a todos, y no es casualidad que estén escuchando esta charla, o estén viendo este video, no es casualidad, es que Dios quiere que hoy te conviertas. Siga al Padre del Luis Toro en las redes sociales, en YouTube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios. Visite la página web del Padre del Luis Toro y recuerden, hermanos, Si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva a un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19 a 20